Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertivo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Ya tú eras a la mitad Sube el caminito, sigue ahí, ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G En el punto G Siento que nadie se enteré Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te quieres En el punto G Somos amigos y lo hacemos contigo Dios solo es mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Lento y contento Lento y contento Ella no está buscando novio No busca novio no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Ay, 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 ay Porque el cabrón le fue infiel No, no, no Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum, pum, guela Es una oficina cuando baila Quiere que el mundo no la vea I like you, pum, pum, guela Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum, pum, guela Tiene adrenalina Y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you, pum, pum, guela Aullando como lo ha Si quien no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera que enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Nadie sabe lo que hacemos El secreto que escondemos cada vez Cada vez que tú y yo nos vemos Nadie sabe que despiertas conmigo Y sin ropa puesta cada vez Cada vez que tú y yo lo hacemos Duele quererte así Duele extrañarte así Duele de ese día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele de ese día, baby, en que yo te perdí Pregúntale a la mentira ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué no se paró? Si sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuyo Pregúntale al camino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino No sé por qué no se paró ¿Tú sabes la respuesta? Siempre ha sido tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tú y yo Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste, es del fin de Ya no se vuelva a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste, es del fin de Ya no se vuelva a sonreír I'm taking my fire away I never dance or wait away No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way My black moon is on the rise My fire burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Y ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena Que algo mejor te espera Corazón, corazón, corazón No olvides aquella fase No se olvidó Eso te pasa por enamorarte De una promesa que nunca llegó Ay, corazón, corazón, corazón Me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo de curarte Cuando en la noche no te quede Voy a buscar más caras de que el cuerpo Voy a meterle hasta la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Buscar máscara de que el crush Llame te me goza las paredes Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Baila, 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 baila Baila, baila school district, que tiemble, que tiemble, que tiemble, mueve esa nalga, Ahora que tiemble, 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 que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. Voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver. Big Boss. Far up, ole. Reggaeton pa' que baile. Pa' que se suelte. La música no me la cambie. Ole. Reggaeton pa' que baile. Pa' que se suelte. La música no me la cambie. Cuando el tiempo se va pa' acá nunca regresa. Seguro que esta noche yo te hago mi presa. Quieres que te trates con delicadez y te apliques destreza. No te enamores, yo no cojo esa. Tú me decías que tú eras la mamá. Antes de que se acabe el party. Síguete moviendo y no pare. Tú, mi mami y yo, tú, dale. ¿Por qué peleas si somos iguales? Antes de que se acabe el party. Yeah, yeah. Tú, mi mami y yo, tú, dale. ¿Dónde? El único soy yo. Es un 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 es Gracias por ver el video